¡Suscríbete! Estamos a mitad de rodaje, prácticamente no paso de Ecuador. Parece que como estaba escrito un plano su presidente, venos visitar porque estamos así rodando escenas de un plano de la película. Entonces, como sabía que teníamos tarta, pues para forrar una tarta luego aquí acompañándonos. No sé si usa Tartair, pero te voy a traer la tarta para celebrar. Creo que ahora sí que va a ser como de Eurencia o de Galicia para el mundo. Entonces, muy contento estar aquí. Bueno, pues muchas gracias en los días. Gracias por acudir a esta convocatoria. Efectivamente, no es muy cumpleaños. Son 55, o sea, 5 más 5, Death. Yo creo que esta es una película que va a quedar de Death. Todo es bien traído. Visto el ambiente que se vive aquí en la rodaje. También un bonoso amigo, un sollo de cinema en México, que intenta ver, Orencia históricamente tiene unos lazos, mismo audiovisuais con Carlos Vélez, con esa fundación que era única cinematográfica que existe en Galicia.